Se le cae el diente postizo a Kimberly Flores, de su costosísima sonrisa. La esposa del líder de la agrupación Región Montana, la atracalosa de Monterrey, Edwin Luna, Kimberly Flores, se sinceró con sus millones de seguidores y dio a conocer el terrible incidente que le ocurrió en su día a día. Y es que, comadres, es bien sabido que la esposa del intérprete de Borracho de Amor acostumbra presumir a través de sus redes sociales su vida llena de lujos, así como las exclusivas compras carísimas de París, que la originaria de Guatemala realiza cada que sale de su casa, cuando va por el pan, las tortillas, los pañales, la despensa, en fin, cada que sale de su humilde mansión. Sin embargo, en esta ocasión Kimberly Flores no mostró su lujosa y perfecta vida al lado de su hija y su príncipe azul, sino que reveló el pequeño incidente que le había ocurrido. Les daré una pista. Le pasó lo mismo que a la influencia leonesa Mona. A través de sus transmisiones en vivo por Facebook, Kimberly compartió con sus millones de seguidores que se le había caído un diente de su sonrisa carísima por cierto. Sí me cayó un diente de mi costosísima sonrisa y no saben lo que batallé por no tenerlo. La belleza cuesta, pero no me gusta cuando me pasan cosas así. Se lee en la descripción del video. En el clip se puede ver a Kimberly Flores acostada en una camilla de un salón de belleza y una cinta transparente en sus cejas, pues la empresaria se estaba planchando sus perfectas cejas a sí mismo con las manos de su boca, en donde contó que se le había caído un diente debido a una palomita de maíz traviesa. Anoche fui al cine con mi hijo y ¿qué creen? Por estar comiendo palomitas me quebré la carilla. Mi diente está bajo y está bien. Pero como mis dientes me los hice grandotes, entonces al momento que se quiebra, se ve hueco y parezco la chilindrina. Mencionó Kimberly Flores en su video. De manera urgente, la empresaria de 34 años fue al dentista para que le pusiera nuevamente su diente y así pueda sonreír. Y vaya que sí dio el cambiazo. Como era de esperarse y por lo que la banda no perdona, los comentarios de todo tipo no se hicieron esperar. Pues aunque muchos se potrican en contra de la esposa de Edwin Luna, hubo otros que simplemente la llenaron de halagos. ¡Costosísima sonrisa! ¡Qué humilde eres, neta! Primero péralezo, ve algún tratamiento para las piernas de tus hijos y después los metes a nada. ¿No que muy segura de ti misma? A ver, que se quite el cubrebocas. ¡Pobre Edwin! Esta mujer lo va a dejar en la ruina. Ya no sabe qué gastar y gastar el dinero. Sele entre los comentarios. ¿Cómo ven, comadres? Sin duda, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. ¿O no? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No sin antes compartir y darnos un buen like al video. Te recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx Ahí tenemos más chismesitos para ustedes. Yo soy Claudia Rodríguez, aquí nomás, en La Mejor FM.